Se filtra el contrato de Messi con el Barcelona, 13 millones y dos años según el medio Sport. Al finalizar contrato en junio, Lionel Messi de 35 años, 35 partidos y 20 goles en todas las competiciones. Esta temporada se encamina a una salida del Paris Saint-Germain y podría regresar al FC Barcelona. El club catalán lleva varias semanas trabajando en el regreso del delantero argentino y la oferta del Barcelona se filtró este miércoles. Efectivamente, Sport anuncia que el Barcelona ha ofrecido a Pulga un contrato de dos años con la posibilidad de que el jugador lo rescinda tras una sola temporada. El salario ofrecido al campeón del mundo rodaría los 13 millones de euros netos anuales, más o menos del mismo nivel que Robert Lewandowski. Si el parisino acepta esta propuesta, el Barça primero tendrá que rendir su masa salarial para poder inscribir al septuble Balón de Oro. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Esperemos a que se confirme o se desmienta esta noticia. Somos ADN Vino Tinto.